Música Bueno, buenos días a todos, alumnos y alumnas de primero de la ESO. Entonces, estamos aquí hoy porque vamos a inaugurar un trabajo que hicieron el año pasado unos compañeros vuestros que están aquí en un taller que hubo por la tarde. Entonces, en primer lugar, pues yo quiero presentaros a la persona que dio el taller, que es el padre de unos alumnos nuestros de aquí del instituto, unos compañeros vuestros, que se llama Ignacio Martín, que es este caballero de aquí. Entonces, él pues se prestó voluntariamente y altruistamente porque sabe de cerámica, es una persona que ha trabajado la cerámica y además es un artista. Y de muchas cosas, sabe de muchas cosas, no solo de cerámica, sabe de un montón de cosas. Y entonces, él que colabora muchísimo en el instituto con nosotros, pues tuvo esta idea. Entonces, la idea es suya y pues se apuntaron todos los niños y las familias que quisieron, porque aquí tenemos también una madre que vino al taller y durante todo el curso, los martes por la tarde, estuvieron viniendo a hacer este trabajo. ¿Vale? Para, hombre, este trabajo es muy bonito porque además de decorar tiene un sentido, que ahora vamos de que vamos a hablar. ¿De acuerdo? Entonces, como no tenemos mucho sitio, pues hemos elegido para la inauguración del mosaico los cursos de primero y segundo de la ESO, porque bueno, sois los que acabáis de llegar al centro, sois los que os quedan cuatro años mínimo aquí, quizás seis, y entonces pues con esto lo que queremos es que haceros partícipe de toda esta actividad que tiene el centro y de todas las cosas chulas que podemos hacer para mejorar nuestro centro. ¿Vale? Entonces yo, bueno, quiero darme muchísimas gracias a Ignacio por el trabajo que realizó, por su colaboración, porque siempre está teniendo ideas para mejorar el centro y entonces es maravilloso tener una persona que nos acompañe en este camino y también al grupo de alumnos que están aquí, que estuvieron viniendo los martes por la tarde a trabajar aquí y a hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, Ignacio, si quieres comentar alguna cosa del trabajo. Pues, no sé, poco se me ocurre. La verdad es que ha sido muy bonito trabajar con chavales como vosotros. Vosotros, esto, la intención es que se continúe, porque cuando veáis, cuando se descubra, el poema ha quedado a la mitad, no nos dio tiempo a terminarlo y pretendemos este año seguirlo para terminar ese mural. Y después ya, si la cosa funciona, se pueden hacer otros proyectos que hay en cartera. Otro año anterior, otros compañeros, pues, hicieron ese mural que veis ahí de la biblioteca. Un buen premio, que te da bien. Un bonito. Y siguiendo esa dinámica, vamos, la mayoría de los niños nunca habían tocado el barro. Y veis las cosas bonitas que pueden hacer. Y todo eso lo han hecho ellos, ¿eh? Y lo que vais a ver ahora, pues, también. Así que, si os animáis, cuando toques, pues, a ajustar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Ya sabéis que el pasado viernes 22 de febrero se ha cumplido el 80 aniversario de la muerte en el exilio del poeta, escritor y dramaturgo Antonio Machado. Eso ocurrió en Colliou, Francia, el 22 de febrero de 1939. Antonio Machado es figura imprescindible de la literatura en español. Su obra está considerada como uno de los máximos ponentes de la generación del 98. Vamos a recitar tres poemas suyos. El primero lo va a leer Paula, que es una compañera de segundo de bachillerato. Y va a leernos el poema completo, como muy bien ha dicho Miguel. Ignacio. Miguel es su hijo, ¿verdad? Como bien ha dicho Ignacio, tenemos aquí unos versos de este poema. Vamos a leer el poema completo. Para que lo entendáis, ¿vale? Para que entendáis ese versito dentro de su contexto total. Te doy la palabra. La vida de una persona se va construyendo poco a poco, con sus actos y vivencias. Nos hace ver también que siempre hay que mirar hacia adelante y aprender de los errores. El paso del tiempo también se refleja en este poema. El camino, conforme se recorre, va desapareciendo. Y solo quedan las impresiones que él denomina la estela en la mar. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Vamos a ver en este poema cómo Antonio Machado, en ese camino que nos está contando, que él va realizando, ese camino que es la vida, ¿verdad? Que ha dicho Paula, ese camino que es la vida, él se va a encontrar de todo. Se va a encontrar gente mala, que dice que va apestando la tierra, lo dice. Pero también se va a encontrar gente muy buena, gente que sueña, que ríe, que canta. Se va a encontrar de todo en esta vida. Lo que sí es verdad es que todos, los buenos y los malos, irremediablemente, todos van a morir. Y eso es lo que nos van a decir en este camino, en este poema. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y he atracado en cien riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmas de piedra. Nunca, si llegan a un sitio, pregunta a dónde llegan. Cuando camina, cabalga, hablamos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Bueno, el tercer poema lo voy a recitar yo. En este poema vamos a ver cómo Antonio Machado tiene la maestría de hacer visible al insecto más común y más molesto de todos los que conocemos. ¿Cuál es el insecto más común y más molesto? No, sí, un insecto. No, eso no es un insecto. Son las moscas, ¿verdad? Bueno, Juan Antonio Machado tiene la maestría de hacer un gran poema a este insecto. A través de las moscas, Machado recuerda el paso del tiempo. Ya que estos insectos nos los encontramos a lo largo de toda nuestra vida. Desde que somos bebés hasta que envejecemos. Voy a hacer una cosa. En Andalucía sabéis que uno de los rasgos de nuestros dialectos es que no marcamos el sonido ese, ¿verdad? Pero, Antonio, aquí es fundamental marcarlo. Porque vais a fijaros cómo a lo largo de todo el poema va a haber lo que se llama una literación, una repetición de ese sonido ese. ¿Qué creéis que quiere conseguir sabiendo que se trata de un poema de moscas? ¿Qué creéis que quiere conseguir Antonio Machado con esa repetición continua de la SSSSSS? El ruido de las moscas. Pues fijaos en eso. Voy a marcar ese sonido para que os estéis dando cuenta de esa literación. Y además, fijaos la musicalidad. Sabéis que las moscas están todos los revoloteando por todos lados, ¿verdad? Pues fijaos la musicalidad del poema que hay en muchos momentos en los que se intenta reproducir ese revoloteo. Unido a la literación y al ritmo que le dan los acentos en los versos, vamos a ver qué maestría tiene su Antonio Machado para generar ese poema. Las moscas se llaman. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud llorada, de esta segunda inocencia que dan no creer en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de hastío en que yo empecé a soñar. Y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas ni brilláis como mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras, a mi larga vieja, me evocáis todas las cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El colectivo Ítaca, que es el nombre del grupo que lo ha hecho, y ahí hay unas pisadas. Entonces, venga, ahora levantamos la mano y cada uno, quiero que me diga, el que quiera, qué le sugieren esas pisadas o qué le sugiere eso. ¿Qué le sugiere relación con el instituto? Es decir, que tiene esto que ver de caminar y de todo eso con el instituto. A ver, a ver, Alexey. ¿Qué vas evolucionando? ¿Qué vas evolucionando? Tiro en voz alta, Alexey, que me ha gustado. ¿Qué vas evolucionando? ¿Qué vas evolucionando? Muy bien. ¿Qué vas evolucionando? ¿Qué vas evolucionando? ¿Qué vas evolucionando? tu camino hacia lo que quieras ser de mayor. Que vas construyendo tu camino hacia lo que quieras ser de mayor. Muy bien, venga, ¿qué más? Esos pasos, ¿qué os sugieren? A ver, escuchamos a los compañeros, ¿vale? Escuchamos a los compañeros, dilo fuerte. ¿Los años que van pasando? Venga, más. ¿Nadie más quiere decir nada? En el camino. ¿Y eso qué relación tiene con el nombre de nuestro instituto? ¿Qué es Ítaca? A ver, levantad la mano. Es como una historia griega, ¿no? ¿Pero tiene algo que ver con el caminante y con el camino? Antonio. Espera, voy a levantar la mano Antonio. Es la historia de cómo un hombre, Hércules no, ¿cómo se llama? Ulises, tuvo un camino que tuvo que recorrer hasta la historia para combatir la guerra y luego tuvo que volver a Ítaca, ¿no? Y es la historia de cómo en el camino es donde se aprende, lo importante no es el final, sino es el camino que recorro. Sería bueno que leáis el poema de Cagafi. Tiene mucho que ver porque consiste en que aquí en el instituto recorréis un camino que lo importante no es el final, no es lo que yo voy a hacer después, sino es todo, las experiencias que vais a desarrollar el camino. Y no solo lo que vais a aprender de las clases, sino todo lo que vais a vivir aquí, todas las experiencias que vais a tener. Y ahí está simbolizado vuestro camino en esos pies, que son los pies de vuestros compañeros. Vale, entonces yo quiero pedir un aplauso para el colectivo. Gracias. Gracias. Gracias.